Están causando gran preocupación las imágenes transmitidas por nuestra estación hermana de Los Ángeles, KNBC, del momento en que una computadora personal estalla, no una, sino cuatro veces. Dos adolescentes que estaban en la sala cuando la computadora estalló en llamas a causa de la batería de litio. Trataron de hacer de todo para controlar la computadora y las explosiones, pero parecían tener vida propia. Aquí está Sofía Lachapel para contarnos por qué pasa y cómo evitarlo. Eso vamos a ver en el siguiente informe, María Celeste. Hay que prestar mucha atención, se trata de las mismas baterías que muchos usamos a diario en diferentes productos que han causado ya incendios y que han provocado que sean retirados del mercado. Jeff Rosen de nuestra cadena hermana NBC investigó y nos dice cómo vamos a protegernos. Cámaras de seguridad en esta residencia en California muestran el momento en que estos dos jóvenes están sentados en el sofá y al lado de una computadora Dell conectada a la electricidad, cuando de repente ellos dicen la batería explotó. Se incendia, ellos tratan de apagarlo y la sacan al patio, pero solo tres minutos después la computadora portátil vuelve a incendiarse. Entonces la apagan y nuevamente en solo minutos vuelve a incendiarse. Tres ocasiones sucede lo mismo en esta ocasión, usaron un extinguidor. Entonces uno de los jóvenes se acerca al computador y boom, explota de nuevo en esta ocasión, las partículas salen disparadas hacia él a solo pulgadas de su cara. Devin Johnson dice que estaba asustado y que no sabía qué hacer. Finalmente logra apagar el incendio. La causa aparente de la explosión, la batería de litio que tiene dentro. La compañía Dell le dijo a Noticias NBC que ellos prestan la prioridad más alta en la seguridad y que han iniciado una completa investigación en este caso. Estas baterías de litio son similares a las que han provocado incendio en las patinetas eléctricas Hoover, los teléfonos inteligentes de Samsung y otros fabricantes de computadores portátiles. Entonces, ¿cuán peligrosa puede ser esta explosión? Jeff Rosen de la cadena NBC tuvo acceso a este laboratorio en Chicago, conocido como UL por su robotipo. Él estuvo en la sección de pruebas especiales a baterías donde tuvo que usar lentes. Allí presenció de primera mano qué sucede cuando estas baterías explotan. Primero es la prueba de destrucción. ¿Puede la batería soportar un fuerte impacto? Jeff Rosen le pregunta si vio las llamas. El director de seguridad al consumidor del laboratorio le contesta que si se había dado cuenta de la cantidad de energía que tenía en su bolsillo. Después vino la prueba de recargamiento recordando que en el último caso la computadora portátil marca Dell estaba conectada a la electricidad cuando explotó. El director del laboratorio le dice a Jeff que deliberadamente están sobrecargando esa batería y que esto es lo que sucede cuando se utiliza el cargador incorrecto. En minutos se puede ver cómo va calentándose y la presión aumenta inflando la batería. Jeff le contesta que eso lo asustó pues sabía lo que vendría. Miren de nuevo en cámara lenta, una poderosa explosión y fuego. Jeff le pregunta qué pueden hacer los consumidores para evitar que esto suceda. El director del laboratorio dice que los consumidores deben seguir las instrucciones del fabricante y usar el cargador correcto, el que trae el computador. Ponerla a cargar en un área ventilada porque el proceso de cargar una batería genera calor. Son simples consejos para evitar que le suceda a usted. Y otro buen consejo es no dejar cargando cualquier equipo eléctrico sobre material de tela, es decir, por ejemplo, sobre su cama. Expertos también dicen que esto crea sobrecalentamiento como vieron ya en las imágenes, Mari. Yo nunca le he llevado tores a una mujer.